El doctor Mariano Memoli, en algún momento le habían seis meses de sueldo y se anotó para ir a la Antártida y desde allí terminó siendo director nacional del Antártico, nada menos, con una gran labor, con un gran trabajo. Así que lo llamamos para ver cómo está, porque como anticipaba Perón en uno de sus comentarios, los ingleses querían, además de quedarse con la Malvinas, quedarse con la Antártida. Y no creo que hayan cambiado de objetivo. Buen día, Mariano. A este lo conozco. Bueno, gracias por el saludo del más allá del general. Sí, saludos a la mesa. Bueno, sí, es cierto. Yo vi un artículo en el diario en 1989 que pedían médicos, soy médico para ir a la Antártida. Después me encontré con un pedazo de historia que era el director nacional del Antártico de ese entonces, que era el general Leal, un general democrático muy comprometido, con el cual, bueno, es un capítulo aparte, ¿no? Pero es bueno recordarlo, porque... Es bueno recordarlo, es bueno recordarlo que decía que las Fuerzas Armadas no debían tomar el poder por asalto, que eso las perjudicaba mucho, y que momentos antes de ese golpe, de esa dictadura nefasta cívico-militar, se fue a verlo a Videla y a pedirle que no hiciera el golpe. Obviamente conocemos el resultado de esa petición, y que cuando se va se da vuelta y le dice pero cuide a la juventud, que es lo que puede hacer algo por el país. Bueno, conocemos lo que pasó y que él terminó tres veces preso en esa dictadura, ¿no? Siendo general podría haberse quedado callado, pero la siguió. Entonces, bueno, eso me motivó para ir a la Antártida, y dentro de la Antártida empezar a leer algo de historia, porque ya que estaba, podíamos hacer algo por la patria. Y la historia, uno se encuentra que, después del Perito Moreno, que fue el que se dio cuenta lo que podían hacer, con un grupo de militares que entonces sí tenían una formación muy nacional, creó la primera base del mundo en 1904, y algo que no se sabe, instaló un observatorio geomagnético en las Islas Georgias, con la bandera argentina dependiente de nuestro país. Hubo un gap ahí, surgido por un montón de gobiernos que nada tenían que ver con lo nacional, hasta que Perón, que venía analizando la Segunda Guerra Mundial, venía viendo la Guerra Fría, venía entendiendo las cuestiones, considera que la Antártida era el magno asunto, y encarga a la que, muy debilitada Comisión Nacional del Antártico, escribir un libro, y ese libro, que se llama La soberanía argentina en la Antártida, prologada por él, da todo el puntapié inicial para poder tener la Antártida que hoy tiene Argentina, poner más bases, ir hacia el Polo Sur, construir la primera base del mundo al sur del Círculo Polar Antártico, crear la primera institución científica del mundo, dedicada a la ciencia antártica, el Instituto Antártico Argentino, cuyo director era el general Hernán Pujato, que no llegó al Polo Sur, Pujato, si no llegó Leal, porque lo trajeron arrestado después del golpe de 1955. Lo dicen poco, pero lo traen arrestado de la Antártida, que pasa hasta que lo pueden sacar de la Antártida, y él tenía un suboficial, un suboficial que tuve la suerte de conocer, ya fallecido, que ese 17 de octubre, que estaban ellos arrestados en la base del grano, abre la puerta y grita, ¡Viva Perón, carajo! Cierra la puerta y se vuelve a meter en cana. Esas eran las historias que se estaban viviendo en aquellos momentos. Toda esa lógica, y esa lógica, tanto es como vos decís, Martín, tan importante es, que al primero que le preocupa es a Churchill. Churchill empieza a darse cuenta que Argentina no solamente tenía las herramientas para dedicarse a la Antártida y para hacer una mayor presencia argentina en la Antártida, sino que había una voluntad política que era imparable, porque él estaba estaba haciendo todo lo que podía hacer. Estaba haciendo en aquel momento más bases, llenando más aviones para llegar a la Antártida. Compró unos aviones Catalina que iban, eran hidroaviones, desde Ushuaia hasta las bases Antárticas a llevar la correspondencia. La correspondencia era un hecho importante. Había que generar también la imagen de Argentina en el mundo. ¿Y cómo generamos Argentina en el mundo si no había Internet, no había una comunicación tan fluida? Empieza a poner el mapa bicontinental y el sector antártico argentino en los sellos postales. y el padre de John William Cook que estaba a cargo del correo traba la emisión de las Islas Malvinas que quería ser el gobierno ilegítimo y legal del Reino Unido. A partir de ahí se dan una serie de de hechos que no terminaron en guerra porque no terminaron en guerra pero podrían haber terminado de guerra en guerra cuando una fragata británica en el verano 1953 1954 decide tomar prisioneros en la isla de excepción chilenos y argentinos y dejarlos en en la compañía argentina de pesca para que de ahí retornaran a la Argentina continental. Eso podría haber sido una declaración de guerra pero no lo toma así pero al año siguiente manda toda la flota de mar a hacer investigaciones ¿no? Era todo barco de guerra manda toda la flota toda la flota de mar a la Antártida y redobla la apuesta para fundar el pueblo de base esperanza que ya tenía un intendente nombrado que iba a ser el entonces teniente coronel Guillermo Motet y íbamos a tener un pueblo en la Antártida porque la lógica de Perón era mucho más fuerte que la británica porque en el concepto de la política internacional la ocupación militar es una ocupación militar que no genera derechos por sí mismo ahora un territorio ocupado bajo el estado de derecho y bajo un gobierno civil elegido democráticamente si sostiene esos derechos soberanos que era lo que decía Argentina las bases dependían del instituto antártico argentino era un gobierno militarmente desarrollado y eligieron la ciencia como herramienta para seguir en la Antártida entonces y esto lo estoy resumiendo pero muchísimo me imagino porque me imagino es una historia muy rica no es una época muy rica inclusive Pujato llega esto lo hago brevemente porque la historia de Pujato que es uno de los factotum de todo lo que es la Antártida en nuestro país Pujato siempre quiso la Antártida pero lo mandan de agregado militar a Bolivia y como llega de Bolivia a la Antártida porque en ese Perón hace un viaje a Bolivia y la lleva a Eva como compañera entonces el este el presidente iba a estar con el otro presidente mientras que el agregado militar era el que charlaba con Eva Perón y Eva Perón en el camino de vuelta lo convence al general de ponerlo al frente y hacer las ideas que tenía Pujato entonces el matrimonio tiene muchísimo que ver con la presencia argentina en la Antártida y que teníamos un presidente militar pero que era un estadista además y una estratega y una chica al lado y una chica que había que bancarse el arte al lado en ese momento había un grupo de militares nacionalistas que también lo acompañaban caso de Pujato Leal era capitán en aquel momento cuando fundan la base San Martín la armada no les da las naves para poder ir entonces Gregorio Pérez Companc le alquila el Santa Micaela en un peso fuerte ese era el valor por ese y pensaron que en la mitad del mar de Bellinhausen se partía por la mitad no estaba preparado ese buque pero sin embargo llegaron hicieron la base San Martín Argentina tiene un esqueleto muy fuerte lamentablemente el golpe del 55 destroza toda la política nacional de Perón lo primero que hace el reemplazo de Pujato es ir a dar una charla en el club inglés y eso lo sé porque leí el documento estaba en el despacho cuando asumí era cuestión de agarrarlo lo llevé al museo de Malvinas para que lo tuvieran ahí Jorge Giles y la gente que estaba que estaba en el museo en aquel momento y ahora no sé qué pasó porque el libro no está más parece ser que la historia de verdad incomoda un poquitito ¿no? hay cosas que no que no se tienen que que saber no nos olvidemos no nos olvidemos que Churchill cuando cayó Perón dijo es la mayor alegría que he tenido desde que cayó Hitler bueno era todo era todo un momento muy especial si había una lucha en la Antártida de hecho es que después que cae Perón tardan unos años pero que Washington Eisenhower convoca a la conferencia Antártica en 1959 y de ahí nace el tratado Antártico entonces Argentina que no había hecho el reclamo en las Naciones Unidas porque consideraba que esto dicho por Perón que de la misma forma que no reclaman la provincia de La Pampa en los Estados Unidos tampoco tienen que reclamar la Antártida porque le corresponde de hecho y de derecho a Argentina cuestión que era cierto en aquel momento y tanto es así que en el 55 y 56 el gobierno británico pone un recurso en la Haya diciendo que ese territorio le pertenece y tenía que ser territorio británico y pierde la batalla por lo que había hecho Perón no por lo que hacía el gobierno de esa dictadura la corte de la Haya dice que no corresponde porque tenía que fallar a favor de la Argentina porque Argentina se había dedicado al Estado de Derecho en aquel momento teníamos una cuestión en 1961 cuando entra en vigencia el Tratado Antártico a Frondizi lo tildan de traidor lo tildan de vendepatria era el que estaba en aquel momento cuando se firma el Tratado Antártico y lamentablemente Argentina hizo lo mejor posible Frondizi metió algo que es importante que dice que la ley argentina se aplica en el sector Antártico argentino eso que dijo Frondizi es fundamental como para tener el resguardo de lo que está pasando porque ahora en vez de 12 países tenemos más de 60 que están en alguno de todos los foros Antárticos y el Tratado Antártico se hizo de tal manera que haya la suficiente cantidad de reuniones internacionales para que los países menos poderosamente económicos puedan asistir favorece a los que en aquel momento cortaban el bacalao y sobre todo al Reino Unido el Reino Unido es uno de los promotores del Tratado Antártico y que se administre como se administra y después bueno los gobiernos de tinte yo no diría liberal entreguistas porque ni siquiera los liberales hacen las cuestiones que hizo Argentina cuesta mucho volver atrás con lo que se llama la teoría del acto propio si hay alguien que me usurpa el fondo de mi casa y yo digo bueno está bien pero en realidad yo se los presté lo dejé estar después el juez va a decir bueno listo si vos lo dejaste entrar ahora bancátela ya lo tenés instalado y esto es lo que está pasando en estos momentos y en estos momentos la guerra de Ucrania y la guerra de Rusia está impactando en el sistema del Tratado Antártico impacta y cada vez impacta más fuerte en China en estos momentos trata de llamar al orden en la reunión ahora hay una reunión del Tratado Antártico pero en la reunión anterior que se hizo en Berlín del Tratado Antártico la reunión consultiva del Tratado Antártico Ucrania pide la expulsión del Tratado Antártico de la Federación Rusa la presidenta de la reunión creo que es la viceministra de Relaciones Exteriores de Alemania y la ministra de Ambiente de Alemania tienen palabras durísimas con Rusia y cuando Rusia pide la palabra la enorme cantidad de delegaciones se levantaron y se fueron esta cuestión no es menor porque si aquellos países que hoy están en una buena sintonía con la Federación Rusa yo ahora no estoy hablando ni a favor ni en contra de nadie estoy haciendo después sí voy a decir qué es lo que me parece obviamente pero este si India si China si Rusia deciden dejar el sistema del Tratado Antártico vamos a tener un problema muy serio y vamos a tener un problema muy serio por dónde está parado Argentina en estos momentos eso es una de las cuestiones que tenemos que mirar ahora de lo que está pasando en el país lo que está pasando en el país es los acuerdos de Madrid que se hicieron en la época de Menem siguen siguen no se han dado de baja Domingo Caballo si se dio claro si correcto si se dio este se avisó verbalmente que el acuerdo Forador y Duncan seguía sin efecto ¿qué significa el acuerdo Forador y Duncan? brevemente porque tal vez hay gente que ya se olvidó en el 13 el martes 13 de septiembre del 2016 la Cancillería junto con el segundo de la Embajada de la Cancillería Británica perdón anuncian que levantan todas las restricciones económicas para que se desarrollara Malvinas entre ellos la parte Antártica sale no voy a hablar de todo voy a hablar solamente de la parte Antártica sale el gobierno argentino con la Embajada Británica buscando restablecer los vuelos a Malvinas desde el continente sudamericano eso significó aunque no se hayan restablecido los vuelos no era lo que buscaban los británicos los británicos que buscaban aeropuertos alternativos por si se cerraba el aeropuerto de Monte Agradable y tenían que desviar los vuelos este transcontinentales desde Europa hasta las Malvinas de hecho el año pasado y el anteaño ya hubo vuelos a la Antártida que fueron desde Londres y desde Frankfurt hasta Malvinas hacer recambios Antárticos para hacer esto ampliaron también las capacidades portuarias de Puerto Argentino de Gridwiken capital de la isla San Pedro Georgia del Sur y aparte en el 2018 ampliaron el puerto de la base Rodera que está unos kilómetros al norte de la base San Martín en la península Antártica sector Antártico argentino para que pudiera ir el buque con bandera ilegítima y legal de Malvinas David Attenborough ese buque lo botaron hace poco Argentina podía ser que no tuvieran ese puerto lo pudo hacer como reina el consenso o sea es una de las reglas de oro el consenso en la reunión y todo esto se aprueba en el comité de protección ambiental en donde participé por más de 10 años representando al país si Argentina hubiera levantado y hubiera dicho este no tengo en claro cuál es la marca de cemento que utilizan para ese para ese puerto se tiraba para atrás todo pero Argentina haciendo honor dejó que se construyera ahora es irreversible y en estos momentos están compitiendo con la logística que se hacía a través de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur con la provincia Magallánicas de Chile y cuando uno lee lo que decían hace 6 años atrás quienes hablaban desde el llano en la política británica dice el Reino Unido va a tener la predominancia exclusiva por su actividad científica ¿qué han hecho los gobiernos liberales? bajar la calidad científica que tiene nuestro país especialmente en la Antártida ¿sí? vamos a participar en todo lo que sea ambiental todo lo que es ambiental Argentina lo bajó en esos momentos entonces estamos en un momento que volvemos a la política peronista de verdad y recomponemos la Comisión Nacional del Antártico o seguimos como lo dejó el gobierno del ingeniero por decirlo de alguna manera del ingeniero Macri y dejamos todo atomizado tiene que haber una conducción política en serio y ojo no me postulo porque yo estoy de salida o sea creo que hay compañeros y compañeros que están muy bien calificados para llevar adelante esa gestión Mariano una pregunta por favor el acuerdo Forador y Duncan ¿fue denunciado por el actual gobierno argentino? ¿se fue para atrás o estoy equivocado? Sí sí fue para atrás lo hizo Cafiero lo comunicó verbalmente pero ahí juega la teoría del acto propio o sea los demás países dicen yo ya no les vuelvo a prohibir más los vuelos intercontinentales a Malvinas y ustedes vinieron y pidieron que se hicieran entonces sí nosotros sí pero el efecto internacional que tiene fue demasiado fuerte sí sí claro que se denunció sí pero los efectos el problema es ese cómo sigue y cómo quedamos después de ese de ese acuerdo lo que querían lo lograron Mariano está puesta la luz roja de tu parte en esta entrevista y te agradecemos enormemente habernos dado la nota porque te tenemos como referente y como patriota así que te mandamos te agradecemos te mandamos un fuerte abrazo y es un lujo para nosotros tenerte hoy bueno muchas gracias disculpen si me fui no no al contrario al contrario me parece imprescindible todo lo que has dicho una pregunta al voleo que no tiene nada que ver con eso tenemos la noticia de que hay una una sustancia o como se llame hidrógeno no sé cuánto en Malvinas en poca proporción pero que alcanzaría para darle energía a todo el país que los chinos están buscando en el plan en el plan que tienen de llegar a la luna este por el mismo material ¿tenés noticias de eso? no tengo noticias en algún momento hablamos con la sociedad de hidrógeno de llevar hidrógeno utilizar el hidrógeno para reemplazar el combustible fósil el problema es que es altamente volátil y que el viento que hay en esas zonas por la estática puede hacer que estalle todo rápidamente ahora si China lo está buscando no lo sé China estaba más preocupado lo hablamos con China le preguntamos a un consejero de la cancillería china que buscaban en la Antártida y fueron muy sinceros buscan el krill y la proteína animal a través de la pesca buscan algunos minerales que tienen algo que se llama bioprospección que es revolucionar la industria farmacológica con las bacterias antárticas y el geoposicionamiento político porque desde ahí hay muchos países que están regulando satélites espías desde a ver la línea delgada entre un satélite científico y un satélite espía es prácticamente inexistente es menos menos gruesa que un que un cabello entonces sí ahora lo de China no lo conozco así en ese punto muchísimas gracias compañero no por favor fuerte abrazo otro grande gracias acá me dicen hay una gente que pregunta si hay libros hay un oyente que pregunta si hay algún libro tuyo que hable de todo este tema para conseguirlo todavía no en breve en breve sí bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a la oyente también por la pregunta la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas de todas las prédicas